La UTEC fue anfitriona del primer congreso docente de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador Auprides, en el que participaron profesores de las 12 universidades que aglutina esta asociación. Durante el evento realizado con el objetivo de aunar esfuerzos en aras de la mejora de su calidad docente, los participantes abordaron temas como sistemas educativos para la gestión del talento humano y virtualización de la educación superior. Universidad Tecnológica de El Salvador